Con el objetivo de que la comunidad contribuya con el medio ambiente, la dependencia encargada adelantará este domingo de Ramos el suministro de plantas ornamentales que luego la comunidad podrá utilizar para adornar sus entornos. Con el objetivo de conservar la naturaleza, el domingo de Ramos a las 8 de la mañana en el Parque Camilo Torres, la Secretaría de Medio Ambiente estará regalando plantas ornamentales que la comunidad podrá utilizar en procesión religiosa que se realizará en las iglesias católicas del municipio. Sí, claro, la idea es que al terminar la actividad, pues cada una de las personas con unas previas recomendaciones que ese mismo día en el Parque Camilo Torres se les darán, pues se inicie esta plantación de todas estas plántulas ornamentales que vamos a estar entregando el día domingo 9 de abril. Una vez termine el recorrido religioso, las personas que recibieron las plantas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente podrán sembrarlas en sus viviendas para adornar su entorno. Algunas plantas ornamentales como son los crotos, las hisoras, que nos van a permitir, también tenemos pomarrosos y cítricos, que nos van a permitir de alguna forma reemplazar la palma de cera. Queremos que toda la comunidad nos ayude a seguir conservando nuestro medio ambiente y dejar nuestra habitual creencia religiosa de que el domingo de Ramos solo lo podemos llevar a cabo con la palma de cera. De esta manera, la administración municipal ofrece alternativas para que la comunidad contribuya a la conservación del medio ambiente.